En la Chumani, los dirigidos por el argentino Carlos Isquias solo piensan en la victoria ante los Celestes este domingo. Esto para llegar mejor parados a los partidos que se vienen por la Copa Libertadores. Esperemos que empecemos el año 2018 con una victoria en nuestro primer clásico. Y para que no dé aire, como recién le dije a tu otro colega, que llegar a mejores condiciones a la Copa Libertadores, que es importante para todos. Del mismo modo, Maximiliano Ortiz asegura que se le quiere regalar una alegría a toda la familia Gualdinegra en este importante encuentro. La verdad que bueno, el marco de gente que va a ver, el clásico más grande del fútbol boliviano. Así que son dos clubes grandes, con mucha historia, así que bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder lograr un triunfo para salir contentos nosotros, nuestra familia, los dirigentes y la hinchada del Tigre que tanto quieren. Mientras que Edison Carcelén cree que la labor de mantener el arco en cero será importante para salir victoriosos de Miraflores. Ahora nos toca un partido muy difícil con Bolívar, que tiene jugadores de goleadores con buen pie. Esperemos tapar eso y esperemos ya arriba nuestros compañeros estén finos y concretar, que es lo importante, y mantener el cero atrás y defenderlo como sea. El ecuatoriano se siente motivado por enfrentarse al equipo que más goles anotó en las dos series del certamen local, por lo que este espera estar preparado mentalmente para las 90 minutos más fuertes de esta ronda de ida. A la vez me motiva y a la vez toca estar atento, como usted dice, es el equipo más goleador, vamos a estar muy atentos. Tienen a Riquelme, que es un goleador que viene marcando 3 de 3, bueno, esperemos estar muy bien atrás, no solo a él, tiene más jugadores más importantes y bueno, esperemos estar muy bien concentrados para ganar el Clásico. No se deja de lado la ilusión de poder marcar en la portería rival, pero siempre concentrado en los objetivos del plantel oro y negro. Me siento ahora importante en el club, como usted dice, si hay la oportunidad de marcar, lo hacemos, bueno, lo primordial es tener el arco en cero y después veremos si se puede marcar, bienvenido sea y por bien del grupo. Este domingo desde las 5 y cuarto de la tarde en el Siles de la sede de gobierno, The Strongest será local para efectos de recaudación ante Bolívar en la fecha 4 de la apertura 2018.